En las elecciones presidenciales de este 2024, las encuestas muestran que muy probablemente la izquierda seguirá en el gobierno federal en el próximo sexenio. Sin embargo, con base en la ley, el siguiente año grupos de derecha y ultraderecha intentarán formar un partido político. Para 2025, se espera que el expresidente Felipe Calderón y la diputada Margarita Zavala vuelvan a intentar conformar un partido político opositor como México Libre, así como los evangélicos de encuentro social, los ultraderechistas de México Republicano e incluso la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció aún no antes de brincar a Movimiento Ciudadano. Por ahora, estos personajes se refugian en escaños en el Congreso, en cargos estatales o en colectivos como Frena y la Unión Nacional de Padres de Familia. La Ley General de Partidos Políticos establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido deberá informar de tal propósito al INE en el mes de enero del año siguiente a la elección presidencial. En esta ocasión, en enero de 2025, los requisitos para conformarlo son más difíciles que apostar por la vía independiente.